¡Suscríbete al canal! No hablo de amor, de palabras Yo hablo de amor Que sabe aceptar por el otro lo que por ti das Siempre hay montañas que no, no te dejan amar Si tratas tú solo jamás las podrías quitar Es dura la lucha seguir Mas cuando parece que lejos tú estás Cuando tú creas que no puedes más Siempre adelante encontrarás Siempre a alguien que está sin amor De muchos ojos lágrimas has de gritar A muchas bocas podrás alimentar Viendo su sangre de paz Llenando su aire de amor Sé que es difícil de realizar Sé que mucho ha de costar Pero lo puedes hacer por amor Pero lo puedes hacer por amor ¡Oh! ¡Sinca o amor! ¡Oh! ¡Sinca o amor! ¡Gracias!